En compañía de Lucy y Valera Solaiman, junto a los jueces asignados por el Consejo Mundial de Boxeo, juez A, Paul Wallace de Estados Unidos, juez B, Benjamín Rendón de California y juez C, Rodolfo Ramírez de Monterrey, Nuevo León, México. Supervisor en turno asignado por el Consejo Mundial de Boxeo, el doctor Lorenzo Granés Maya de Ciudad Juárez, Chihuahua. Refere para esta pelea de campeonato mundial, el señor Cristian Curiel de Tijuana, Baja California. Bienvenidos, esta es la tradición Sábados de Boxeo. Bueno, pues poco a poco se empieza a despejar este cuadrilátero de lona color rosa, de cinturón mundial color rosa, con vivos en rosa en los pantaloncillos de la campeona del mundo, Mariana Barbie Juárez, así como de su equipo de trabajo y todo es precisamente para subrayar la lucha intensa, la lucha definitiva, concreta contra el cáncer de mama. Por favor, hay que auscultarse, revísense siempre. Y el grito de Barbie, 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 está ahora en las tribunas. La mejor boxeadora kilo por kilo presente en la tradición de Sábados de Boxeo, no solo de México, sino del mundo en la actualidad. Sí, pelea por el campeonato mundial de peso gallo, aquí desde el auditorio Miguel Barragán en San Luis Potosí. Este auditorio en honor a aquel político y militar potosino, que fue presidente de México ahí en 1835. Vámonos, primer episodio, Leonardo Riaño Morales. Gracias, figura, trasladamos las pupilas a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres. Que gane la mejor, Mariana Barbie Juárez, del lado derecho de su televisor de alta definición. Mientras tanto, Susy Ramadán, extraaustraliana, nacida hace 39 años, que intenta ir ahí agachada hacia el frente, buscando la zona media de Mariana Juárez, que en tres ocasiones estira el jab. De buena manera, ese golpe recto, el que imparte justicia, es el de Tijuana, Cristian Curiel. Continuamos, Mariana Juárez buscando su victoria número 51. Esto en la historia del pugilato rentado que empezó para ella el 22 de mayo de 1998. Y ahora ya hay una queja ahí del público, Roberto Sosa Calderón. Sí, un ataque un poquito apresurado por parte de la australiana y que produjo ese tallón. Se disculpó de inmediato esta muchacha. Así es, mi Robert. Y una vez más, Susy Ramadán ahí retorcediendo ante la diestra de esta que es Mariana Juárez, la nacida en Santa Úrsula, en la Ciudad de México, que la tenía ahí contra las cuerdas. Sale rápidamente, aplicando el golpeo y de ahí salgo Susy Ramadán, que llega con 27 victorias. Decíamos que ella ya fue campeona del mundo en dos ocasiones. En la categoría de los pesos, Gallo intenta que regrese ese cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. La gente gritando Barbie, Barbie, Barbie en este local. El auditorio Miguel Barragán ya lo dijo Ricardo El Finito López. Es un lugar donde, aparte de haber boxeo, generalmente hay lucha libre de buena calidad. Y una vez más, Mariana Intestinas al frente. La tacleando detrás de la línea como si fueran cores. Va, Roberto. Sí, un tacleo ahí de frente, como decíamos, de pijo a la cintura. Ninguna de las dos se pudo detener, insisto. Aquí terminó ya el primer episodio. Efectivamente, termina el primer episodio. ¡Que venga, pero que venga Lea de Khan! Y ahora no estamos felices los cuatro, estamos felices los tres. Faltó Lalo Cabarena, pero está mi Finito, está mi Robert. ¿Cómo viste el primer episodio, Finito? ¡Qué sonriente te veo! Una pelea interesante, ríspida, se fueron a la lona. Hay que tener mucho cuidado, no vaya a haber un cabezazo accidental. La australiana es fuerte. Sí, y sobre todo, bueno, al principio de la pelea, un poquito acelerada, la boxeadora australiana, en cuanto a su nervio y la adrenalina, se hizo presente, por eso los tallones y por eso, de pronto, pues estaba ahí los movimientos se cayeron, eso no es estético, ni mucho menos, pero bueno, parte de la pelea, así es recuerdo. La que sí es estética es Diana Ballinas, vamos contigo, reina de las redes. Así es, mi querido Leo, para invitar a toda la gente que participe con nosotros, ya lo sabe, con el hashtag Sábados de Box, comentarios y fotografías, como ya lo hace Jesús David Castro, que ya está listo para ver el box, acompañado de su mascota. Sonó la campana, vámonos para el segundo asalto, ¿cómo calificaste el primero, Roberto? Vi ganar a Mariana Juárez, 19 del primer episodio, y aquí arrancamos ya con las acciones del segundo round. Muy volátil, muy movible el boxeo del Ramadano, y usted cómo se mueve para un lado, brinca para el otro, de ahí, para un lado y para el otro, simplemente no se queda quieto, y a la hora de lanzar los golpes, también, por supuesto, con una velocidad muy particular. Mariana tratando de establecer su distancia, su boxeo, está tratando de cerrarla en cuerdas, y sin embargo, rápido y con experiencia, Ramadán, pues, ve usted cómo se da la vuelta, y ahora la evitó Mariana, por eso vino aquí a la zona de cuerdas. Tendrá Christian Curiel, el referee, que poner orden arriba del cuadrilátero, porque sí, están muy aceleradas, y están cayendo en todo ese tipo de llaves, como si fuera lucha libre, Leo. Sí, pero es que Ramadán, pues, la verdad, no está haciendo nada técnica, se va simplemente como burrito hacia el frente, Roberto. No, bueno, con todo, inmovible, tira golpes como ahora, se tapa, se sale, y la verdad es que, pues, la pelea le quita un poco la estética. La próxima semana, en Ciudad Juárez, para transportarnos de ahí al paso, vamos a una pelea del campeonato del mundo, peso superpluma, Mickey Román reta la corona de Miguel Berchet. Acompáñanos a través de la tradición, Sábados de Vox. Ricardo, qué pelea tan interesante esta rasposa también. Mejor técnicamente veo a la Barbie Juárez, ante esta australiana, más chaparrita, que se está moviendo, se va de un lado hacia otro. Saludos a Reinaldo Cruz, Llobera y familia, hasta el Santillo, Gilotepec, Estado de México, que siguen, siguen sábado a sábado, estas funciones de Sábados de Vox. Ahora marcó con la mano izquierda y lanzó peligrosa mano derecha cruzada, la australiana, que ve usted cómo no se queda simplemente quieta y cuando ve que se le viene Mariana encima, se abalanza para abrazar a la boxeadora mexicana y evitar con ello que le pueda realizar algún castigo. Se mueve para todos lados y cuando sienta el castigo, ve usted, se agacha, pero abrazarse de inmediato. Más vale así que le golpeen. Un segundo asalto donde vemos la repetición, falla con el jab, Mariana Juárez debe tirar con mayor velocidad, aquí se va como toro de Lidia hacia el frente, la peleadora australiana, quien se mueve, es rápida, pero la experiencia la tiene la peleadora mexicana, Mariana La Barbie Juárez, 20 años en el boxeo profesional, tiene Mariana Juárez, 38 años de edad, contra 10 años en el boxeo profesional de Susy Ramadán, y 39 años de edad, más experiencia por parte de Mariana Juárez, que busca una cuarta corona del mundo. Sí, y una sexta defensa de este título mundial, Gallo, la vimos ganar ese título mundial, la gente lo recuerda a través de la tradición en el Zócalo Capitalino, un primero de abril de 2017. Leo, la campana lo llama para el tercer episodio, viene ahora la campeona del mundo, el segundo episodio también. Gracias Roberto Sosa Calderón, tercer episodio, luces cámara, y claro que llega la acción al igual que el jab, en repetidas ocasiones por parte de Mariana, la Barbie Juárez, orgullosa, del sur de la Ciudad de México, Mariana del lado izquierdo, mientras tanto Susy Ramadán del lado derecho de su televisor, Mariana no pierde desde el 27 de agosto del 2016, contra Daniela Romina Bermúdez, eso sucedió en la arena Coliseo. Una Argentina, ello. Efectivamente, y hablando de Argentina, ha enfrentado innumerables extranjeras, entre ellos, Música, la de Tailandia, Río Todo de Japón, Terumi Nuki, también de allá, Carla Romina Weiss, ya lo decíamos, la Argentina, así es que, no le espante enfrentar a alguien que no sea mexicana, que no sea de su país, como tú, Ricardo Filito López. Ahorita que dijiste Argentina, fue recordado el gran entrenador argentino, el mánager Amílcar Bruza, murió un 27 de octubre del 2011, gran, grande entre los grandes, entrenador de Carlos Monzón, y ingresó al Salón de la Fama en el 2007. Así es, Carlos Monzón, uno de los grandes, no solo de México, sino de Latinoamérica. Y atención, porque ahora sí la conecta con la zurda, Ramadán, la izquierda en figura de gancho, pero después, Mariana Labarvi Juárez, contraataca bien con la diestra, en el terreno corto, atención con Ramadán, como va hacia el frente, buscando un auténtico locazo, como diría Roberto Sosa Calderón. Y vean nada más, se va como Torito, ¿qué digo Torito? Se va como vaquilla, ya le llama la atención, Cristian Curiel, el que imparte justicia, o el tercero sobre la superficie, como diría el grandísimo doctor Alfonso Morales, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora, abriendo con el Clásico 1-2, y Ramadán, una vez más, boxeando de esa forma sucia, poco ortodoxa. Esta que solo ha perdido en dos ocasiones en su carrera, una de las mayores impulsoras de nuevos talentos en Australia, a quienes apoya para salir a pelear al extranjero. Esta que es Ramadán, y ahora le tocó a la Barbie Juárez, termina el episodio, ¡que venga la decán! ¡A la gran Berchel! ¡Miquel! ¡Miqui Román! Pues bueno, quiero mandarle un mensaje muy claro a Miqui Román, que se prepare bien, porque le voy a arrancar la cabeza. Un tercer asalto, atropellado por momentos, la manera de pelear de la peleadora australiana, se mueve, se abraza, cuando siente el golpeo cerca, se abraza inmediatamente, pero también tira golpes, es rápida de manos, 39 años de edad, esta Susi Q, así le apodan a esta peleadora australiana. Sí, sí, aunque ya vimos el estilo, la idea es no quedarse parada, la idea es moverse hasta donde se pueda, y cuando no se pueda, pues abrázate. Así es lo que hemos observado en estos primeros minutos de combate, esa es la forma en la que ella quiere combatir. Sonó la campana, vámonos, vámonos para el cuarto episodio, cómo calificaste el tercero, Chato. Igual, se lo di a Mariana Juárez, que gana la pelea 30 puntos contra 27, ahora que se arranca ya con el cuarto episodio. Voy a observar bien, me parece que en uno de los pómulos de la campeona del mundo, lo veo, la veo inflamada de uno de los pómulos, o es simplemente una suposición que estoy haciendo, vamos a ver, creo que sí, creo que estoy nada más especulando, no es así, veía yo como un daño ahí en el rostro de Mariana Juárez. Vea usted cómo se agacha, Susi Ramadón, me da impresión de que por momentos se agacha tanto, y es tan alocado su boxeo, que ni siquiera ve dónde está su adversaria, y la pierde de vista, lanza algunos golpes, así con los brazos abiertos, totalmente abiertos, no hay golpes por dentro, simplemente son golpes por fuera, y al bulto, vea usted cómo se agacha, y en el momento que hace el movimiento de ahí, lanza el golpe, es pues a ver si le da, simplemente Mariana está en este momento ya en la guardia zurda, y tratando pues de encontrarle a distancia, algo que se mueve, y se mueve, y se mueve, y no se queda quieto. Sí, efectivamente salió en este cuarto round, a sorprender Mariana Juárez, la campeona del mundo, en la guardia zurda, cuando debe tirarle con más frecuencia, el jab, mantener a distancia, esta peleadora, que se le hace polvo, se mueve de un lado hacia otro. Se vuelve a abrazar de nueva cuenta Ramadán, y se molesta a la campeona del mundo, pues no, simplemente no ha sido un, combate pulcro, pero, pues así está interpretándolo la australiana, y seguramente con ello le ha valido, durante muchas ocasiones, para salir con la mano en alto, por ese estilo, así, usted no tiene la distancia, por supuesto, de la rival, a veces tira el golpe, y pues el que más peligro corre, en ese tipo de circunstancias, es el referee, porque ha pasado algunos golpes, cerca de este, Cristian. Uriel, el referee del combate, se está combatiendo, ya en el cuarto, no, faltan 10 segundos, ya se volteó la australiana, cuidado, pensó que se había terminado el episodio, se volteó, se dio la vuelta, pero para su fortuna, Mariana estaba lejos, ahora sí, sonó la campana, se acabó el cuarto round. Andrés Jaguarcito, ¿Quiere? Y conecta el rostro, y lo vuelve a sacudir, impresionante, señores y señores, lo manda a la lona, lo manda a bailar, el gallinazo de... Aquí les llevamos la repetición, de un cuarto asalto, por momentos de ríspida, la pelea, Mariana Juárez, debe tirar con mayor velocidad, y asentar más sus golpes, ante una rival, que se mueve de un lado, hacia otro, pero la técnica, la experiencia, es por parte, de la boxeadora mexicana, ante esta australiana, veremos, que tanta condición, físico atlética trae. Muy bien, pues entonces, para mí, las tarjetas hasta el momento, 40-36 para la mexicana, venga Leo. Gracias Robert, así es que todas, para Mariana, la Barbie Juárez, esa es la calificación, de Roberto Sosa Calderón, la pelea se desarrolla, en el epicentro de este, paralelogramo rectángulo equilátero, las dos mostrando, la guardia derecha, y ahora, Ramadán, va hacia el frente, gracias a todos, por seguir el hashtag, sábados de box, vean nada más, como le mete la derecha, bien esta que es Mariana Juárez, estaba en serios peligros, la australiana, y por ejemplo, Ramón Suárez, que está viendo la pelea, con su familia, al igual que Pedro Vallenilla, que dice, esta bellísima mujer, que está bastante rápida, la australiana, y ahora vamos a escuchar, de forma oficial, cómo van las tarjetas, todo esto, desde San Luis Potosí, la primera de dos puntuaciones, que entrega el Consejo Mundial de Boxeo, el juez A, da puntuación de 39 a 37, a favor de Mariana Juárez, juez B, 40 a 36, a favor de Mariana Juárez, y juez C, 39 a 37, a favor de Mariana Juárez, así es que todas, a favor de Mariana, la Barbie Juárez, que ahora, repele el castigo, con una buena derecha, va hacia el frente, falla con la zurda, golpeando el siniestro, espacio en el vacío, a esta que es Ramadán, no da strike 1, Ricardo Finito López, cómo es la pelea hasta el momento, Mariana Juárez debe tirar, combinaciones a dos manos, conectar con velocidad, pero principalmente con precisión, a esta peleadora australiana, así haciendo bien las cosas, Mariana Juárez, pero cuidado, porque también tira golpes, tira golpes la de Australia, así es, ya 170 peleas aquí en San Luis, y ahora, está yendo hacia abajo, esto no, y recuerden, gran cartelera, de Televisa Deportes, Mickey Román, el próximo 3 de noviembre, contra el Alacrán Berchel, va a estar también, Arona Alameda en Nogales, la nueva figura del boxeo, nos vamos también a Querétaro, todo esto en Sábados de Boxing Robert, sí, se quejaba, Susy Ramadán, de algo que no entiendo, que ella fue la que quiso abrazar, de las piernas a Mariana, no la agarró, y se fue al suelo, y se quejaba, y que venga Levecán, sin quejarse, una pelea extraordinaria, un combate, de dos guerreros, arriba de Rín, de dos minutos de pelea, por uno de descanso, le llevamos la repetición, con la producción de Darwin Torres, en este quinto episodio, donde los abrazos, se hicieron ver otra vez más, para que el reverie, tuviera que intervenir, y repito, la velocidad va a ser fundamental, aquí trató de abrazarse, la australiana, y se fue de bruces, contra la lona, no cuenta como caído oficial, pero bien puede hacer, pasos laterales, Mariana Juárez, y tirar con mayor velocidad, y precisión, así podría convenir, efectivamente, para que conectara mejor, a la australiana, un poquito de mejor boxeo, en este episodio, que terminó, suena la campana, para la segunda parte, de esta pelea pactada, a diez episodios, como calificaste, el quinto chato, vi ganar de nueva cuenta, Mariana Juárez, no la he visto perder, ningún episodio, nos vamos entonces, ahora para el round, número seis, sexto episodio, en el centro del cuadrilátero, las dos, Mariana, luciendo el clásico, peinado, que la gente le conoce, le marcó, dos o tres ocasiones, con la mano izquierda, al rostro Mariana, y ahora intenta de nueva cuenta, el jab, conectando, y ahora sin golpes, que intentan castigar, la zona baja, y el cuerpo de la campeona del mundo, recuerde usted, que para el próximo mes de diciembre, tenemos de nueva cuenta, a Saúl Canelo Álvarez, efectivamente, subiendo de división, buscando, un tercer título, en su cintura, en diferente categoría, desde Nueva York, el 15 de diciembre, Saúl El Canelo Álvarez, a través de Televisa, y ahora, ya, cuando no se trata, de abrazar tanto, la australiana, usted, como podemos observar, una mejor interpretación, del boxeo, Mariana está en la guardia zurda, pero, la australiana, a pesar de que sigue con la movilidad, que ya no es tanta, por cierto, de cuando empezó el combate, pues ahí, se agacha, se agazapa, ya Mariana no, permite que la brase, la lleva a la zona de cuerdas, la golpea con la mano derecha, va a la zona de cables, la lastimó, la lastimó con ese derechazo, fue hacia atrás, la australiana, y ahora, el golpe al plexus, también le dolió, lanza golpes volados, tratando de conectar a la mexicana, en un descuido, pero, Mariana Juárez imponiendo respeto, en este episodio, en el momento, en que se agacha, los golpes, en forma de óper, ascendentes, de abajo, hacia arriba, podrían, llegar a buen objetivo, si Mariana Juárez, empieza a conectar, óperes de mano derecha, e izquierda, y veíamos, un poquito disminuida, ya en cuanto a su velocidad, y movilidad, de la australiana, que inclusive, ahora estira la mano, izquierda, va hacia atrás, me parece que está, disminuyendo la capacidad, combativa de Ramadán, cuando es conectada, dos manos, por la Barbie Juárez, quiere abrazarse, Mariana va, hacia atrás, pero también a Mariana, le ha faltado efectividad, Roberto, si, porque ya se dejó de mover, Ramadán, y aquí sonó, la campana, se acabó el sexto round, México, pelea, la gente metida, en esta contienda, empieza a disminuir, paulatinamente, la condición física, de la australiana, al sentir también, los golpes, ya se le ve, un poco cansada, a Susie Q, como le apodan, esta peleadora, rapidita de manos, rapidita de piernas, australiana, ella, pero ya sintió, la pegada, de la Barbie Juárez, en este sexto episodio, es lo que decíamos, perdió movilidad, y también está perdiendo, ya combate, combate, porque, a pesar de que, uno de los jueces, o dos de hecho, vieron ganar un episodio, a Susie Ramadán, yo no he visto ganar, prácticamente, ninguno, en esta parte, lo llevo, completamente, ganando la mexicana, pues, de un solo lado, la pelea, de un solo lado, la contienda, suena la campana, séptimo round, Leonardo Reaño, gracias hermano, siete de los días de la semana, los pecados capitales, los enanos de Blancanieves, transmitiendo, desde la onceava, zona metropolitana, más poblada de México, ¿cuál es querido hermano, tu conteo, cómo va? Ganó en el sexto round, Mariana Juárez, está ganando 60-54, el combate. Así es que, Mariana, todos los rounds, para Roberto Sosa Calderón, que tuvo una cena, muy especial, ayer, con todos sus hermanos, del fútbol americano. Así es, un saludo, con todo mi cariño, a mis hermanos, efectivamente, del Politécnico. Desde el epicentro, de este campo de batalla, Mariana intenta, orquestar la ofensiva, abriendo con el clásico, Yavi, después a castigar, de forma recta. Pero vean nada más, esta que es, Susy Ramadán, como un auténtico, torito desbocado, y ahora es la que le toca, ser tacleada. Recuerden que, Mickey Román, contra el Alacrán, Bercheta, a través de la tradición, de Sábados de Vox, ¿cuándo y a qué hora, mi Robert? Vamos a las 10 y media, de la noche, el sábado que viene, desde El Paso, Texas, el intento de Mickey Román, por convertirse, en campeón mundial, Pluma, Super Pluma, retando a Miguel Bercheta. Y también vamos al infinito. México va a estar pendiente, de esa gran pelea, por el campeonato, y saludos, al señor Amadeo Ortiz, de Puebla, y a Froilán Arriaga, de Guerrero, toda la gente, de México, siguiendo Sábados de Vox. También iremos a Puebla, a Querétaro, a través de la tradición, de Sábados de Vox, zonas sensacionales, en nuestra bellísima, República Mexicana. Y ahora nada más, en el terreno corto, ahí, castigando, Mariana, Barbie Juárez, ante esta, que es Susi Ramadán. Llega el hombre, que imparte justicia, a separarlas, le mete a la izquierda, en figura de llave, en dos ocasiones, pero Ramadán, en dos derechazos, pero vean cómo falla, buenos movimientos de cintura, aplica bien el bending, esta que es Mariana, la Barbie Juárez, después con la derecha, castigando ahí, sólida, abre con la zurda, mete la derecha recta, ya, esta Ramadán, le están entrando, ahora sí los golpes, ha mejorado en la efectividad, Mariana Juárez, en este episodio, termina el episodio, termina el round, que venga el Edekan. A la gran Berchel. Miquel, Miqui, Román. Pues bueno, quiero mandarle un mensaje, muy claro a Miqui Román, que se prepare bien, porque le voy a arrancar la cabeza. Saludos desde San Luis Potosí, les recuerdo, el día de mañana, se corre el Gran Premio de México, de la Fórmula 1, y para conocer, cómo quedó la Fórmula 6, vamos a los calles, el ZARUR. ¿Cómo estás, mi Diana? Qué gusto saludarte, desde el interior del equipo Mercedes, estamos en el garage, donde los visitantes VIP, verán el Gran Premio de México, que ustedes podrán ver, por las pantallas de Televisa Deportes, 12.45, por Canal 5, Luis Hamilton, busca su quinto título del mundo, con ser séptimo, lo ganará mañana, y Daniel Richardo, sale de la posición de privilegio, mientras que Checo, lo hace desde el número 13, con una muy arriesgada estrategia, Deporce India. Regresamos con ustedes, allá al box, muchas gracias. Pues una pelea dominada, por la boxeadora mexicana, a Barbie Juárez, cuando les llevamos la repetición, de este séptimo asalto, pelea pactada a 10, las peleas femeniles, y de campeonato, no son más que a 10 rounds, no pasan de 10 rounds, y vemos a Mariana Juárez, que va en caballo de Hacienda, conectando la derecha, la izquierda, ya empezando a dañar, cada vez más con sus golpes, a la boxeadora australiana. es un minuto de descanso, recibiendo instrucciones, ambas boxeadoras en sus esquinas, la estrategia para salir adelante, al siguiente episodio, aquí detiene las acciones del referee, ¿qué pasó Roberto? Pues van a secar un poquito, la esquina de Susy Ramadán, porque era, una alberca olímpica, y ahí lo están, ahí lo están secando. ¡Cálmate Robert! Bueno, no tanto. Un chapoteadero. Bueno, sí está bien, exageré un poco, el chapoteadero, australiano, aquí estamos arrancando, ya para el octavo episodio, pero a cuenta, sale Susy Ramadán, intentando, abrazarse un estilo, vamos a llamarle raspózul, ¿qué puntación dice en el séptimo? Vi ganar a Mariana Juárez, que gana para mí, 70-63 el combate, va en caballo de Hacienda Mariana, pero la australiana, cuando se pone a lanzar golpes, como ahora, bien paradita y todo, luce. Así es de que, seguimos invitándole a ustedes, para que el próximo 15 de diciembre, nos acompañen a través de la tradición, sábados de box, estaremos desde la bellísima, Gran Manzana, desde Nueva York, cuando, Saúl Canelo Álvarez, intente ser el campeón, mundial, en una tercera categoría, que será, la de, la categoría de peso, super mediano, retando a un boxeador británico, el campeón, y ahora Mariana, marcando dos veces, con la mano derecha, se dejó conectar esa, mano volada, con, la mano derecha, que lanza la australiana, agachándose, y ahora, lanza golpes, siempre ya, yendo hacia atrás, de manera definitiva, Ramadán, y de pronto, lanzando algunos golpes peligrosos, ahí cuando se para, puede conectar a Mariana, que pues, no está acostumbrada, que le respondan así, simplemente cuando le lanza, los golpes, si le conecta, a, a, Barbie Juárez, con mejor boxeo, la pegada fuerte, aquí por momentos, se volteaba, parecía que se iba, la lona, la australiana, se tira el abrazo, si, la abrazó, Mariana estaba conectado, de manera sólida, se agacha, trata de rematar, y, por poco, conecta, a la campeona mundial mexicana, hay un roce, hay un cabezazo, se abraza, de nueva cuenta, Ramadán, cuanta chamba, para el señor, Cristian Curial, el referee de Tijuana, que está, trabajando, en esta ocasión, en esta pelea, usted como, ahí, Ramadán lanzando, cuatro o cinco golpes, a la cintura, de la campeona mundial mexicana, Leonardo, efectivamente, pero Ramadán, es más peligrosa, cuando está bien plantada, cuando está parada, sobre, el cuadrilátero, no cuando va hacia el frente, hasta le entran golpes, vea nada más Roberto, y se, se dolió, de un golpe, de un golpe, al hígado, se dolió muchísimo, cuando termina el roce, tiene que sostener, de la cuerda, se acaba el octavo, una pelea extraordinaria, un combate, de dos guerreros, arriba del ring, muchas gracias, a la gente, que sigue participando, con el hashtag, sábados de box, rápidamente, doctor Jorge Isaac López, que nos sigue, desde Tulancingo, también a Chris A, a Ana Itzel Jiménez, que dice, que es una costumbre, ver sábados de box, muchas gracias, oigan, y la próxima semana, duelazo, que veremos, a través, de las pantallas, de sábados de box, es por eso, que vamos a conocer, un poco más, de las fortalezas, de Mickey Román, Miguel Mickey Román, peleador de experiencia, de garra, de entrega, un guerrero, que nunca retrocede, ante sus rivales, con 15 años, de profesional, cuenta con 60 victorias, en 72 peleas, 47, por la vía rápida, retiró, a peleadores, de la talla, de Orlando Salido, y Daniel Ponce de León, 3 de noviembre, desde El Paso, Texas, por sábados de box, aquí le llevamos, la repetición, de un octavo episodio, dominado ampliamente, por Mariana Juárez, con mejor boxeo, pegada más potente, la experiencia, la experiencia de 20 años, como boxeadora profesional, ante esta peleadora australiana, que tira golpes, sin ton, y son volados, pero ya se ve cansada, y cuando siente, el golpe certero, preciso, de Mariana Juárez, inmediatamente, se abraza, como lo estamos viendo, en esta repetición, que nos trae, Darwin Torres, para que usted, la vea, con este lleno, aquí en el auditorio, Miguel Barragán, de San Luis Potosí, y también, Cristian Llaver, el rey, está ahí en la producción, y todo un espléndido, equipo de gente, en Televisa Deporte, pues todo listo, para este noveno asalto, el penúltimo, de esta pelea, por el campeonato mundial, de peso gallo, avalado, por el CMB, suena la campana, como calificaste, el octavo chato, se lo dio a Mariana Juárez, de nueva cuenta, 80-72, la tarjeta, son 8 puntos de diferencia, ya, ante penúltimo episodio, así es mi Robert, levanten las manos, que este es un asalto, y es el número 9, para ser exactos, falla ahí con la izquierda, esta que es el ramadán, cuando Mariana, la Barbie Juárez, ya vea, en tres ocasiones, como auténtico pistón, de esos de coche, sensacional, y ahora vamos a escuchar, de forma oficial, cómo van las puntuaciones, el juez A, la puntuación, 78 a 74, juez B, 80-72, y juez C, 79-73, las tres, a favor de Mariana Juárez, todas a favor de Mariana, como, la de mi Robert, hay que recordar, que Susy Ramadán, deseamos que ha perdido, solo en dos ocasiones, y las dos, contra Yasmin, la Rusita Rivas, la primera, el 15 de octubre del 2011, y la segunda, el 25 de octubre del 2014, así es que, octubre, y contra las mexicanas, no se les da finito, efectivamente, ya bajando las manos, la Barbie Juárez, confiada, sabe que va arriba, en las puntuaciones, dominando, de manera unánime, a esta peleadora, Ramadán, que la vemos, que se sigue moviendo, pero no ha tirado, golpes, con peligro, para Mariana Juárez, quien, con su experiencia, su boxeo, se cambia a la guardia zurda, se va a la guardia derecha, dominando, completamente, la contienda, y aplaudirle a Mariana, que a pesar de que sabe, que va ganando, y podría estar, nada más darle bola, y estarla boxeando, pegar y salir, sigue buscando la pelea, Roberto, que sucedió en este momento, le están bajando un punto, le quitaron un punto, a Susi Ramadán, por hacerle un candado, japonés, a Mariana Juárez, bueno, de estos candados, japonés, ha habido 50, a través de la pelea, y en Meave, también hacen unos, y les dicen, la China, infinito, y ahora, vámonos, ahí en el epicentro, del campo de batalla, Mariana, la Barbie Juárez, con sus trencitas, ya me dijo, que no están hechas, en Acapulco, yo pensé que sí, falla Ramadán, con la zurda, después castiga, con la derecha, absorbe el castigo, Mariana, la Barbie Juárez, ahora falla, en este par de bellísimas damas, con los misiles, disfrazados en rosa, termina el episodio, que venga el Edekan, una pelea extraordinaria, un combate, de dos guerreros, arriba del ring, parece que la australiana, lo que quiere es, llegar al final, de la pelea, vemos un noveno round, con mayor explosividad, en las combinaciones, de Mariana Juárez, conectando bien, al cuerpo, y luego al rostro, bien a la zona blanda, ante una peleadora australiana, que trae buena condición física, la presión del aire, la altura, acá en México, y nos vamos a ir, al último asalto, si lo que quiere, a terminar de pie, y tirando golpes, pues parece, que se le va a lograr, a esta, Susi Ramadán, cuando está todo listo, para que, suene la campana, a estos últimos, dos minutos, chocan los guantes, como lo marca, el reglamento, vámonos, último round, como calificaste, el noveno, chato, igual, 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 veo ganar a Mariana, rasposo, el estilo, de la australiana, pero, poco efectivo, en realidad, y la conectó, muy bien Mariana Juárez, en el episodio anterior, Mariana buscando, terminar de manera, contundente, este combate, hay que recordar, que, mucho se ha platico, mucho se ha dicho, cuando escuchamos, la voz de Barbie, 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 y otra vez, por los empujones, y por lo demás, va a la lona Mariana, que se levanta, de inmediato, pues molesta realmente, le vemos la expresión, a Mariana, por ese tipo de boxeo, de la australiana, tan especial, tan particular, y ahora se soltó, la australiana, mira, decíamos que si la australiana, lanzaba golpes, pues iba a poner a pelear, muy buena, y ahí Barbie, se quedó, en la zona de cables, y contesta la mexicana, a dos manos, botando hacia atrás, a la australiana, en la parte final del combate, pudo lograr, su mejor combinación, le han de haber dicho, le han de haber dicho, a Susy Ramadán, de Australia, que solo noqueando, ganaba, y ha salido, con todo, a tirar golpes, a vender cara, la derrota, ante una Mariana Juárez, que se ve sorprendida, debe tirar golpes, si lleva la pelea, lleva la pelea, pero debe tirar golpes, y cerrar fuerte, para gusto, de todos los aficionados, aquí en San Luis Potosí, así es, hay que recordar, que la pelea, que se había hablado, era de Mariana Juárez, en contra de Jackie Nava, esa pelea, esa pelea, ya no se pudo lograr, por lo menos, ya en este año, y Mariana, está con esa idea, con esa intención, sí, pero Osvaldo Quicle, el hombre fuerte, del boxeo en México, dice que va a hacer, todo lo posible, para que sea el año, que entre en el bosque, de Chapultepec, o en el Zócalo, bueno, pues ya esperaremos, noticias aquí, acercándose ya, a la parte concluyente, del combate, izquierda, derecha, de la mexicana, que sigue atrás, la australiana, la vuelve a conectar, y ya sabemos, cada vez que pasa esto, esta muchacha, Susy Ramadán, va al abrazo, pero, ensuciándose las acciones, ahí, Mariana Juárez, si hiciera un paso lateral, y la deja, que se vaya como, pues, su motorito de lidia, pues se vería mejor, pero la aguanta, y hace que se amarre, se acabó la pelea, con más pena, que gloria, de Susy Ramadán, termina pues, termina, y, bueno, pues no me queda, la mejor duda, que la ganadora, será la mexicana, obteniendo su sexta defensa, del título mundial, gallo, del consejo mundial, de boxeo, predominó la técnica, de Mariana, la Barbie Juárez, buenos movimientos, tanto a la ofensiva, como a la defensiva, para quitarse los golpes, y subiendo la guardia, para que los golpes, de Ramadán, fueran, estrellados, ahí, la verdad, es que Mariana Juárez, cada vez haciendo, mejor las cosas, a sus, 38 años, demostrando, que es la mejor boxeadora, del mundo, y esta mujer, valiente, pero cero técnica, cero clase, para ir hacia el frente, infinito, efectivamente, terminó de pie, buena condición física, se agazapaba, se abrazaba, pero terminó, a tambor batiente, y cerrando fuerte, en el último asalto, ensuciando la pelea, como desde el inicio, al abrazarse, en el clinch, e irse como toro de Lidia, de bruces a la lona, cuando el mejor boxeo, la pegada, la distancia, y el buen estilo, de Mariana Juárez, en esta pelea, de campeonato mundial, quiere, la división, de peso super gallo, una cuarta corona, Mariana Juárez, así es querido hermano, y si lo va a lograr, si sigue boxeando, de esta manera, vean el intercambio, de golpes, en el centro, de este ring, nos vamos hasta el octavo, episodio, como el chavo del ocho, y Mariana Juárez, simplemente recibiendo, Candela, cuando iba hacia el frente, como toro de Lidia, como, tackle defensivo, pero la verdad, es que, los mejores golpes, de Ramadán, sin duda alguna, fueron en este, en el décimo, si cerró fuerte, le dijeron, en su esquina, que saliera, a cambiar golpes, que solamente, noqueando, ganaba, solo noqueando, ganaba, porque, pues la pelea, va a ser un, vamos a, vamos a escuchar, a Edgar Alejandre, muchas gracias, Ricardo, por decisión unánime, para la vencedora, de este encuentro, damas y caballeros, por decisión unánime, la vencedora, en este mes, de la lucha contra el cáncer, de mama, conserva, su campeonato mundial, de desarrollo, la mexicana, Mariana, la Barbie, Juárez, así es, que Mariana, la Barbie Juárez, sumando ya, su triunfo, número 51, a ramadanos, se le dan las mexicanas, ya lo decíamos, no se le da octubre, felicidades, para Mariana, la Barbie Juárez, y recuerden, 8 de diciembre, en Nogales, Arona Alameda, también vamos a estar, con Estados de Vox, en Puebla, en Querétaro, viene la del Canelo, desde Nueva York, finito, el 15 de diciembre, aquí con la mano en alto, y dedicándole, esta contienda, a su señora madre, que falleció, hace unos días, pues se alza con la mano, Doña Patricia Trejo, así es, y ya está Robert Sosa, en unos momentos más, ahí ya para la entrevista, ahora si estamos Robert, después de la foto, para el Face, y para el Instagram, ahí te las dejo, muchas gracias, ya estamos acá Mariana, primero que nada, bueno, una felicitación, terminas un año 2018, con la gran actividad, conservando tu cinturón, estrenando este cinturón rosa, y seguramente con grandes planes, para el año que viene, claro que sí, la verdad que, súper motivada, me acaba de avisar mi promotor, por ahí que ya está la pelea, con ella aquí el próximo año, entonces, más que motivada, vamos por esa pelea, por esa victoria también, primero Dios, como se lo prometí a mi madre, que voy a estar al pie del camión, al pie de guerra, guerrereando, y para todas las mamis, para todos, para todos, para todos, en general, desde niños, mujeres adultas, y hombres, que están luchando, contra el cáncer, vamos a guerrerear, vamos a estar orando por ustedes, y con toda la, con todo el corazón, a las familias, me apoyo, mis oraciones, con todos ustedes, y que Dios me los bendiga siempre, y esto va para todas las mujeres, que están guerrereando, bendiciones mamis. Bueno, pues si ya está la pelea, contra ella aquí la, para el próximo año, vas a necesitar, que se va más gente contigo, porque ya son, muchos cinturones Mariana. Bendito Dios, que hemos estado trabajando bastante, no me he alejado, de lo que, de lo que amo, y se lo boxó, porque Dios me lo permite, me permite estar aquí, seguir subiendo al rin, y seguir peleando, así es que, vamos por eso y por más. Felicidades Mariana. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, amigos nuestros, vamos a ir con De La Ballena, desde el cuadrilátero, aquí en San Luis Potosí.